1 de enero de 1258, el primer día de un nuevo año y con una mezcla de emociones, limpio el polvo de la tapa de mi diario y empiezo una nueva página en blanco, sin estar seguro de si esta entrada marca un nuevo comienzo o si actúa como epílogo de la historia que le precede, tal vez la decisión sea tuya lector, la primera noticia que tengo que comunicar la comparto con el corazón en un puño, hemos perdido el códice, el que nos dio al taíra el día de nuestra marcha, cuyo cuidado nos confió, está en manos del enemigo, siempre me torturará el instante en que yacía sangrando y llorando en la arena, mientras observaba como el polvo se levantaba por los cascos del grupo mongol atacante y uno de ellos blandía la cartera de cuero en la que guardaba el códice con la correa cortada, después de dos días fuera de masiaf, con nuestra seguridad garantizada o eso parecía, atacaron, mafeo y yo escapamos con vida, pero solo con eso, y sirvió de poco consuelo el tiempo que habíamos pasado con el maestro, pues podríamos haber aprendido mucho más del códice que contenía las facultades para buscar e interpretar el conocimiento de nosotros mismos, decidimos que pronto deberíamos ir al este y recuperarlo, y por lo tanto retrasaría mi anterior oportunidad de regresar a Venecia y ver a mi hijo Marco, pero antes tendríamos que atender unos asuntos en Constantinopla, puesto que allí había mucho que hacer, por delante nos quedaban al menos dos años de trabajo, que serían incluso más difíciles sin la sabiduría del códice para guiarnos, aún así decidimos que, sí, habíamos perdido el libro, pero nuestras mentes y corazones éramos asesinos e íbamos a dar un buen uso de nuestro conocimiento y de la reciente experiencia adquirida, por lo tanto ya habíamos escogido el emplazamiento para nuestra base de operaciones, una breve excursión al norte de Águia, Sofía, donde íbamos a abastecernos con los productos de la mejor calidad, por supuesto, mientras tanto comenzaríamos a propagar y difundir el credo de los asesinos como prometimos hacer, y al mismo tiempo que empezamos el proceso de una nueva asociación, también ocultamos las cinco piedras que nos dio Altair, las claves, nos dijo que las guardáramos bien o las escondiéramos, tras nuestra experiencia con los mongoles, decidimos que las claves tenían que ocultarse, así que nos pusimos a esconderlas por Constantinopla, hoy esconderemos la última, así que, cuando leas esto, las cinco claves estarán a salvo de los templarios, para que las encuentre algún asesino en el futuro, sea quien sea.